¡Buenos días chicos y chicas! Bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Loren o Lorena, depende de como me queráis llamar Y hoy estamos aquí con otro nuevo vídeo Llevo dos semanas sin subir vídeo Y tenía muchísimas ganas Me da la sensación de que me repito, digo esto Bastante, pero es que es muy difícil Trabajar y poder dedicar Bastante tiempo a tu hobby favorito Que en mi caso es grabar contenido Para Youtube. Tengo aquí a mi gatito De confianza, que estaba durmiendo Me da muchísima pena despertarlo Así que lo he dejado ahí en su mantita Pero ha sido empezar a grabar el vídeo y pues ya No quiere dormir. Pero bueno, la cuestión Que estamos aquí con otro vídeo, el otro día Me fui de compras Que es otra de las cosas que me encanta hacer Y aprovechando que están las segundas rebajas Pues no podía pasar esta oportunidad de comprarme Ropa a precio súper barato Así que nada, hoy os traigo Un vídeo de ropita en el que os voy a enseñar Lo que me he comprado. Espero que os guste muchísimo Y voy a empezar ya. Únicamente y antes de empezar Te voy a dejar por aquí mis redes sociales Para que me sigas por ellas. Porque ahí es donde subo La mayoría de contenido. Así que nada Te invito a que me sigas por estas redes sociales Porque así no te perderás nada Y ahora sí que sí, vamos a empezar Por favor, decidme que no Os mola el fantasmito que he puesto Ahí detrás. También de compañía De verdad, es que adoro este regalo Si no habéis visto este regalo todavía, os lo enseño En mi vídeo anterior de mis regalos De navidad. Y bueno, pues nada, en estas Segundas rebajas la verdad es que no me he comprado Tanta, tanta ropa. Porque la verdad No vi yo cosas que dijera Buah, esto me encanta Lo quiero para mí. Pero sí que es verdad Que las pocas cosas que me he comprado Me encantan, me flipan. Las voy a gastar muchísimo No pienso devolver nada. Y me han costado Súper baratas. Vale, lo primero que os voy a enseñar Lo tengo puesto porque soy una ansia Viva. O sea, yo me compro ropa Y me la pongo el mismo día. O sea, no me la pongo En la misma tienda cuando la pago porque me da vergüenza En este caso, es esta sudadera De aquí que me voy a levantar un poquito Para que la veáis. Me encanta Me parece preciosa. Me voy a retirar el pelo Para que se la podáis apreciar mejor. Aunque bueno Sale cortada. Os la enseñaré mejor en Imágenes. Esta sería mi primera Adquisición. Me encanta esta Sudadera porque es oversize. O sea La talla es la S pero como podéis ver me queda Súper ancha. Pero es que ya no es que sea súper Ancha. Es que es súper cómoda. Además Ahora mismo soy muy fan de las sudaderas sin capucha Y las sudaderas que vi con capucha Pesaban muchísimo. Luego la capucha Se me va para atrás. Esto me ahorca Directamente. Y encima me parece súper molesto Porque yo tengo el pelo largo Y se me enreda muchísimo. Así que cuando vi Esta sudadera me encantó. Además necesitaba Una en color negro porque no tenía ninguna Además el diseño me pareció precioso Pone colorado y abajo creo que pone Rocky Mountain. Y tiene un dibujito En medio de unos caballitos Y me encantó porque lo que son las letras y los caballos Están bordados. Es decir, no es Una pegatina sino que está todo bordado Y eso me encanta. Y pues nada Eso me pareció de súper buena calidad y por eso Me la cogí. Luego por dentro esta sudadera Está afelpada y es Bastante gordita. Así que por eso también Fue un pro para cogérmela. Me la cogí En la talla S. Es decir, mi talla Y la verdad es que me viene grande. Luego Vine a casa, me la probé otra vez y Efectivamente era esta talla. Si no me equivoco Me costó unos 13-14 Euros. Algo así. Os lo pondré Igualmente aquí debajo. Bueno y en pantalla Para que lo sepáis exactamente lo que Me costó. Así que nada. Yo súper contenta Con mi sudadera. Ya la he utilizado. Ya le he Quitado la etiqueta. Porque de verdad O sea, es que esta sudadera la quería gastar Pero ya. Por cierto, no sé si lo he dicho. Pero esta sudadera Me la compré en Bershka. Creo que no la había Dicho. Así que nada. Para que lo sepáis. Esta está En Bershka. Luego también me cogí esta Cazadora de aquí. De piel. Bueno Realmente de piel sintética. Es decir, de Imitación a piel. Porque esta saqueta Se lleva muchísimo. Esta es cortita Luego también se lleva el típico gabardina De piel. Y esta también la tengo en mente Comprarme una. Porque de verdad me encanta. Al estilo Matrix. Pero bueno, me gusta muchísimo El estilo. Esta de aquí es cortita Luego por dentro también va Como reforzada. La verdad es que la Chaqueta es fina. Es decir, no es gordita. Al Contrario. Esta a mí es súper cómoda. Porque Es bastante endeble. Y me gusta muchísimo Como quedaba puesta. Eso sí. De esta Me tuve que coger la talla M. Porque La talla S. La verdad es que cuando Intentaba hacer así. Pues como que Por la espalda me la notaba un poco apretada Así que nada. Esta sería mi segunda adquisición De rebajas. Esta chaqueta me costó 13,99. O sea, súper Barata. Por ahí costaba 22,99 Se ve que luego la rebajaron a 19 Y ahora estaba en las segundas rebajas A 13,99. Es decir, 14 Euritos. Súper bien. No lo veis pero mi gatito Está aquí durmiendo. Y tiene cara De angelito. Aunque luego me hace mucho La puñeta. Pero bueno, yo lo amo Y me encontré con esta sudaderita Que me encantó Y atención spoiler También me la compré en Vesca. Vesca, mi tienda de Confianza. Realmente todo lo que os voy a enseñar En este haul es de la tienda de Vesca Porque de verdad que fui a las demás Tiendas y no vi absolutamente Nada. Vi ya cosas que Directamente no eran nada de Mi estilo. Y luego aparte había Muchísimas cosas que obviamente no eran de esta Temporada de invierno. Es decir, se notaba Muchísimo que habían cosas que eran de temporadas Pasadas de otros años. Que lo veo muy bien Pero claro, pues no me gustaba nada De lo que había. Y pues me encontré con esta sudaderita Que os acabo de enseñar. Pone drama Loading. Que por cierto me la cogí Ni siquiera leí lo que ponía. Esta a mi parecer Es exactamente igual. Quiero decir El mismo modelo que esta. Porque también Está por dentro súper afelpadita Y lo que es la forma y demás de la sudadera Es exactamente igual que la que llevo ahora mismo Negra. La única diferencia es que esta vez Lo que es el mensaje no está bordado Bueno, sí que está bordado pero lo blanquito De alrededor. Y lo del medio es como Borrego. Y ya lo de abajo lo que pone Loading Ya sí que es como una pegatina Pero la verdad es que me gustó muchísimo. También me pareció De súper buena calidad. Me recordó mucho a Las sudaderas. Así tipo estilo Cheerleader. Además de por el color rojo Y esta sí que es verdad que me la cogí. No me la pude Probar. Luego me la probé cuando estaba en Casa. Y súper contenta porque no Pensaba que me iba a gustar. De hecho Pensaba que la iba a tener que devolver. Pero no Me encantó. No soy mucho tampoco de llevar El color rojo. Pero esta me gustó Muchísimo. Así que dije. Me la quedo Esta también es en la talla S. Y atención Porque esta me costó 7,99 Es decir 8 euritos Costaba 22,99 En temporada. Pero yo me la llevé Pa' casa por 7,99 Céntimos. Así que súper contenta. O sea A ver No sé si vosotras sois de sudaderas pero a mí me Encanta. Y la verdad es que me hacían falta Porque las que tenía ya son de hace años Y pues ya se nota que no Me compré esta camiseta de aquí Del Verska. Me parece súper bonita Sinceramente todavía no Me la he probado pero sé que me está Bien. Por lo grande que es y demás Y eso que esta es una talla XS. Pero bueno la verdad es que de esta Solamente quedaba Esta y dos más. Que la verdad eran Bastante grandes. Así que me decanté Por cogerme la XS porque sabía que Me iba a venir bien. En el mensajito dice Let's grow together Vamos a crecer Juntos en español Esta pues a lo mejor para ahora no O sí con una manga larga debajo Que se lleva muchísimo así de cuello altito que yo también Tengo unas cuantas. Iría ya súper Bien. Pero para verano pues también me sirve Me gusta muchísimo el color así de color Camel. Y las letritas con esa forma Y el color además de las dos Florecitas. La verdad que me gusta muchísimo el diseño Sencillo pero Eficaz. Como me gusta. Esta camiseta Me costó 3 euros con 99. De hecho ya os diré por aquí Escrito si algo ya me costó Aún más barato porque Después a la hora de pagar hubieron cosas Que costaban menos. Aunque no sé si en la ropa Algo me costó de menos. Lo que sí que sé Es que los complementos que os voy a enseñar Ahora mismo. Si hubieron cosas que me costaron Más baratas de la etiqueta que os voy a enseñar Así que más contenta no puedo estar Y pues eso. Ahora vamos a pasar con los Complementos. Que me cogí unas cuantas cositas Que me encantaron. Y pues bueno voy a coger la Primera cosa de complementos que me Compré. Y bueno en verdad os lo presento como una cosa Pero en verdad son dos colgantes Lo que pasa es que son distintos. Me cogí estos dos Colgantes aquí en color doradito con Diamantitos. Bueno, diamantitos En el que pone el horóscopo que eres. Yo me cogí Estos dos de aquí. Yo soy cáncer Y como iba con mi madre y a ella también le gustan Muchísimo este tipo de colgantes Pues también le compré este de aquí. Ella Es pistis. Así que me cogí este para Mí y este para ella. En este pone que me Costó 2.99 y en este pone que me Costó 1.99. Realmente Me costaron los dos 1.99 Lo cual súper bien. A ver deduje que Iba a ser 1.99. Y bueno pues no sé Si se ven realmente bien. Pero bueno Yo luego os lo enseñaré puesto Pero fijaos que bonitos que son los colgantes Son de color doradito y tienen Así como diamantitos. Tengo uno igual De hace unas temporadas pero Era solamente de color dorado. Habrán sacado estos Y la verdad también queríamos estos Así que nada. Aquí tenemos el primer Complemento. Y bueno para terminar Te voy a enseñar otro de los complementos Que me cogí. Que es un solo pack Pero como he dicho que es un pack Lleva 4 colgantes 4 colgantitos esta vez de color Plateado porque dije bueno Tengo muchísimas cosas de color dorado Y cuidaditos así finitos Que tenga bastantes de color plateado Creo que solamente tengo los que veis ahora Que tengo puestos. Y bien estos se me gustaron Muchísimo. Además ponía que costaban 3.99 pero para mi sorpresa Luego me costaron 1.99 Creo. O 2.99. Ah no lo tengo muy claro Pero me costó menos de lo que pone aquí En teoría valían 4 euros y dije Bueno está bien. Si contamos que cada colgante Me puede costar 1 euro Está muy bien. Pero es que luego me costaron más baratos Así que mejor aún. El primero es como una Cadenita normal. El segundo pone Angeli. Luego tienes aquí otro Con un corazoncito con alas Y luego el último. No lo veo bien pero pone un 7 Creo que el 7 es porque es un número De la suerte ¿no? O algo de eso. Me parecieron Súper bonitas. Estas son las típicas que te Puedes poner pues como estas que llevo yo ahora Una más alta que otra. Y la verdad me gustaron Muchísimos. Que luego se hacen negras pues No pasa nada. Nos han costado 2 euros Y pues nada Pues estas serían todas las cosas que me he comprado En estas segundas rebajas. Sé que todo Ha sido de vesca pero bueno que más da O sea fue lo que me gustó realmente. Luego fui A otras tiendas y no vi nada Aparte de que había unas colas bastante largas Y nada más eso que espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo. Todas las cositas que os he enseñado Decidme aquí abajo en comentarios Que es lo que más os ha gustado. Si os habéis Comprado vosotros cosas en rebajas Me puedes poner lo que quieras Que yo como siempre te responderé cuanto antes No olvides de suscribirte aquí a Mi canal y nos vemos en un próximo Vídeo. Cuídate mucho y hasta La próxima. ¡Chao!